En la famosa tienda departamental de Polanco, se celebró una exclusiva gala para inaugurar la primera pop-up, Cornestore de la firma de lujo Bulgari en Latinoamérica, la cual tiene como temática la época dorada del cine de Hollywood, y permanecerá abierta hasta el 29 de diciembre. Esta temática es la primera de cuatro, pues la marca ha anunciado que el espacio se renovará cada dos semanas durante el tiempo que permanezca abierta y serán presentarán las nuevas colecciones y novedades. Entre reflectores y red carpet fueron recibidas las celebridades como Camila Soti, Ana de la Reguera, Paz Vega, Gonzalo García Vivanco y la guapa cantante rumana Ina, entre muchos más, quienes lucieron o good fits muy ad hoc. Soy fanática de la marca, me gusta mucho la calidad y que sus piezas nunca pasan de moda, las puedes usar en cualquier temporada, dijo a El Sol de México Ana de la Reguera, quien es embajadora de la firma desde hace tiempo. Entre vitrinas y palomitas gobble de cerámica fueron exhibidas la colección Divas Dream, en las que descararon algunas de las piezas con la icónica figura de abanico, así como la colección de bolsos de esta misma familia y la línea de relojes Serpente, Lucea, Bulgari y Bulgari B.01. Gracias por ver el video.